Hola, el saludo para seguidores y amigos en nuestras redes sociales. De inmediato un resumen de los hechos más relevantes ocurridos durante esta semana en Cienfuegos. Los jóvenes y enfueros rindieron tributo a José Martí en el año 169 de su natalicio. También en barrios, comunidades y escuelas se dio el homenaje. Iluminaron la noche de este 27 de enero, víspera del aniversario 169 del natalicio del apóstol. En peregrinación por las principales calles de la ciudad, los jóvenes protagonizaron la simbólica marcha y junto a ellos las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio. En Cienfuegos, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento, también acompañó durante las actividades para conmemorar la efeméride desde el centro sur de Cuba. El guionista del programa La Pupila Asombrada, Iroel Sánchez, socializó temas que impactan en la actualidad desde los análisis e interpretación de los pensamientos martianos y fidelistas. A través de la universalidad del héroe nacional, este estudiante angoleño expresó su respeto por Cuba y la defensa de su proyecto social. Noche de homenaje al hombre excepcional, a Martí, que vive en nuestras esencias, en la lucha por ser auténticos y soberanos. Durante esta semana disminuyeron los casos positivos a la COVID-19 en Cienfuegos. En tanto, en el centro especializado ambulatorio, se retoman las consultas para atender a los convalescientes. De vuelta a la consulta, Ramón se recupera del paro respiratorio que le produjo la COVID-19 y lo mantuvo por varios días en cuidados intensivos. Tengo fibrosis pulmonar, me dejó la COVID y me he ido recuperando, me he ido recuperando, me siento mucho mejor. La institución anexa al Hospital Cienfuegueros reanudó la consulta multidisciplinaria para los convalescientes de la COVID-19 que necesitan un seguimiento de su estado de salud. El paciente viene con esa remisión que le dan en el área de salud, viene por la recesión y saca su tornido. Por eso es que es la planificación tan organizada que hay. Se está recuperando toda la sección de rehabilitación, donde aquí se hace una rehabilitación, sobre todo neurológica, y que es muy importante ahora en la convalescencia recuperar a pacientes que sufrieron eventos en su etapa después de la enfermedad y que aquí están ya internados rehabilitados. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, tenemos dos clínicos, tenemos oftalmología, reumatología, rehabilitación, MNT, necrología, neurología. O sea, esta consulta valga varias especialidades, donde ya el paciente sale de aquí bastante completo, con todo su chequeo hecho y toda su profilaxia respecto a lo que los médicos crean que debe de tener para una mejor recuperación de la población. La unidad integrativa contra el dolor ha sido imprescindible para aliviarles padecimientos, a la vez que son atendidos por los especialistas de la medicina natural y tradicional. Tratamos no solamente las secuelas de dolor, sino tratamos todas las secuelas en dependencia de los síndromes según la medicina natural y tradicional que pueda estar sufriendo el paciente. Y le ponemos acupuntura, le ponemos moxa, ozono, porque muchas de las secuelas que ha dejado es una polineuropatía, sobre todo periférica. También tratamos la tos, que es uno de los síntomas muy irritativos que deja la COVID como síntoma respiratorio. De tal suerte se retoma esta asistencia para quienes no logran aún reponerse de las secuelas que les dejó el nuevo coronavirus. Como Ramón, muchos cienfuegueros agradecen esta posibilidad que el Centro Especializado Ambulatorio ofrece para reincorporarles más saludables a la sociedad. Del deporte trasciende que los atletas del territorio regresaron a la academia luego de un largo periodo de entrenamientos en casa. El colega Primitivo González nos trae los detalles. El retorno a la nueva normalidad de los atletas de judo categoría escolar y juvenil de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostín y Villasana de Cienfuegos, ocupantes del 14º lugar en la última versión de los Juegos Escolares de 2019, impone a sus entrenadores el reto de corroborar en una primera etapa el dominio de los elementos técnicos y tácticos por parte de los deportistas. Algunos de ellos con resultados en la categoría peneril, pero sin competir en la escolar. Lo mismo sucede en los del nivel juvenil. No obstante de la deuda que tienen con los entrenamientos en el tratamiento, los atletas sureños confirman sus pretensiones de mejorar los resultados de la versión precedente de los Juegos Escolares. Yo en la categoría pioneril cogí bronce, ahora aquí en la categoría 15-17 yo propongo estar en los tres primeros y entrenando diariamente de todos los días fuerte y esforzando metodología aquí en el entrenamiento. En los últimos Juegos Escolares yo obtuve la medalla de bronce en los 45 kilogramos y ahora estoy en una nueva categoría que son los juveniles y me propongo este año estar entre los primeros tres lugares. Antes de la pandemia yo cogí bronce en los Juegos Juveniles Nacionales y me estoy preparando para coger una medalla en estos Juegos Juveniles y poder llegar al equipo nacional. Sobre el trabajo correspondiente a este periodo de entrenamiento y las expectativas del Juegos Escolares, el jefe de la cátedra de este deporte en la Escuela de Alto Rendimiento de Cienfuegos vio sus consideraciones. Han perdido años de competencia y de preparación, pero estamos en una sola dirección, que es precisamente hacia los Juegos Escolares este año para mejorar el resultado de la última edición que fue en el 19, que en el escolar estamos bastante rezagados, sobre todo en el masculino. Estamos trabajando en base a eso, incluso diferenciando la preparación de los atletas de la presión competitiva, sobre todo para alcanzar mejores resultados. Repito, sobre todo en el escolar, en el juvenil estamos bastante bien, el femenino tiene tercer lugar, el masculino el quinto, en general mejoramos bastante lugares en la edición. Durante la última década, el Juegos Escolares se ha posicionado en puestos zagueros en la categoría escolar. Mejorar esos resultados es el propósito de atletas entrenadores. Ahora, de vuelta a una nueva normalidad. Los espacios de debate serán en cada barrio o comunidad. Con posibilidad de hacerlo por escrito, los participantes también pueden identificar previamente el aspecto a debatir y exponerlo de forma oral. En nuestro municipio, contamos con un total de 85 circuncriciones y con un total también de 372 reuniones planificadas para el desarrollo del Código de la Familia, donde podrá el pueblo tener el espacio de consultar para poder modificar, eliminar, hacer adiciones, reflejar las dudas, así como proponer otras y también ratificar lo reflejado en el anteproyecto del Código de la Familia. Hasta las zonas de difícil acceso y áreas montañosas llegarán las reuniones. Para ello, desde el Consejo Electoral Municipal organizan el proceso de forma tal que se cumpla el cronograma previsto. Un plan de transportación que va a estar diseñado tanto como para poder trasladar a los miembros de la circuncrición, así como los dúos que van a estar desarrollando estas reuniones. Estos dúos están integrados por juristas y personal capacitado para el desarrollo de este trabajo. Un proceso que en todos los casos cumplirá el principio de respetar el criterio de los electores si no se establecerán discusiones con los mismos. De igual manera, prevén la constitución de comisiones electorales de circuncrición y especiales. En ese sentido, se facilitará la recopilación y entrega de información de varias circuncriciones al Consejo Electoral Municipal. Y están creados los grupos auxiliares de procesamiento de información a nivel de municipio. Y el artista y amigo de las artes visuales, Vladimir Rodríguez, también rinde homenaje a José Martí en el aniversario 169 de su natalicio. Babel, a escala humana, es su última creación. Vuelve a polemizar otras esencias de la vida desde el pincel. Complementa su serie más compleja que por varios años se estructuró con piezas centradas en el tema del poder hasta llegar a lo paradigmático. Babel, a escala humana, representa las aspiraciones y conflictos que genera el alcance más elevado de la espiritualidad a partir de la construcción material. Son obras que pretenden mostrar el paradigma desde la aspiración del ser humano a ese paradigma. De la interpretación también personal a partir de nuestra cultura o nuestra identidad, o la manera, nuestra posición política, social, nuestro pensamiento, ¿no? Porque al final estas son figuras que sobreviven a nivel de pensamiento. Entonces, bocetos, obras en proceso y terminadas como la del rinoceronte, muestra en esta reciente obra cuánto trascienden la entrega, la fragilidad y lo eterno, vistas estas perspectivas en múltiples significados. Esa rara cualidad del humano de a partir de la destrucción creer que estamos construyendo y efectivamente a veces estar construyendo algo que no tiene que ser efectivamente positivo, ¿no? Yo pienso que también esa manera de ver las cosas, que desde el punto de vista ambiguo, desde el punto de vista, digamos, que extremo o en posiciones extremas también es un elemento que se aborda indudablemente en esta serie. Tratar los desentendimientos en paralelismo con este mundo donde se distancia el diálogo necesario para asumir con equidad los diferentes puntos de vistas es el sentido a donde va la serie. El hombre, que es lo que indudablemente considero esencial, el hombre en su contexto, en un contexto donde evidentemente tenemos, digamos, que un rol que puede ir hacia uno u otro sentido, en dependencia de nuestras ambiciones, en dependencia también de nuestros valores. Interesante abordaje al interior de lo espiritual que impacta en las realidades de hoy. Una y otra vez vuelve Babel, ahora en su cuarta serie, con el poder o la fragilidad que exigen estos tiempos. Nos despedimos con una recomendación. Evite contraer una afección respiratoria durante este fin de semana que, según pronósticos meteorológicos, va a chiflar el mono. Nos vemos el sábado que viene para juntos repasar lo que trasciende en el ámbito informativo de la provincia de Cienfuegos. ¡Gracias!